Y bueno vamos a comenzar, aquí tenemos el corazón de la res, o sea de una vaca Lo que vamos a comenzar a limpiar, vamos a quitar la parte de la grasa, la parte de los nervios Y una vez que está limpio vamos a hacer pequeños trozos para poder marinar en una salsa que vamos a preparar más adelante Bueno ahora vamos a comenzar a hacer la salsa del anticucho, vamos a hacer un adrezo En este caso aquí tenemos ají especial ya molido, el ají especial es esto, es un ají seco Lo que hicimos es cocinarlo en agua y luego lo procesamos en la licuadora Vamos a comenzar a agregar nuestro ají especial Todas las medidas y la receta completa están debajo de la descripción Vamos a comenzar a hacer condimental, le echamos sal Le echamos un poco de comino Le echamos ajo molido Le echamos pimienta Pimienta recién molida Y aquí tenemos orégano seco Lo vamos a también agregar a orégano, agarramos con la mano este estilo, lo sobamos Aquí tenemos vinagre, le agregamos un poco Esto de aquí es laurel Le vamos a echar solo dos hojitas Y lo vamos a comenzar a mezclar muy bien Verificamos sabor si es que le falta sal O si es que le falta un poco de pimienta, le agregan igual Se corrige Un poquito más de sal Y bueno, aquí ya tenemos previamente cortada nuestra carne Bueno, corazón de vaca o bueno, de toro quizá Lo que vamos a hacer es vaciamos nuestra salsa encima Y lo comenzamos a mezclar Tenemos acá el fil, lo vamos a guardar en la refrigeradora Entre cuatro horas O preferencia que sea de un día para otro Lo cubrimos muy bien Bueno, por acompañar nuestro anticucho Normalmente va en papa, choclo Pero en este caso lo vamos a acompañar en algo diferente Le vamos a poner champiñones Aquí tenemos champiñones cortados Y le vamos a agregar un poco de colantado De igual modo, esto lo vamos a sazonar Sal Un poquito de pimienta Le vamos a agregar un poquito de Orégano recién molido Y un toquecito de ajos Acá tenemos aceite de oliva Le agregamos un chorrito Para poderlo mezclar muy bien Agarramos un tenedor Y lo comenzamos a mezclar Esto lo vamos a cocinar también en la parrilla O también lo pueden cocinar en sartén Ya depende de cada uno Estamos listos Lo que vamos a hacer es ahora Ponerlo en el palito Acá tenemos el palito Y vamos a comenzar a Incluso obviamente ya la mano está lavada Le agregamos nuestro enchilado ¡Gracias! 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 Y como siempre amigos Muchas gracias por ver este video Les mando un saludo Y un abrazo muy grande Y cualquier cosa Déjame saber abajo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!